¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpitch! Hoy tenemos un vídeo especial con iPhone. Realmente podemos usar la papelería digital en diferentes dispositivos, no siempre en iPad. Por lo tanto, hoy vamos a usar solo la aplicación de un Note 6 y un iPhone. ¿No? Recuerda que toda la papelería digital la puedes encontrar en harpitch.com. Hay cuadernos, tipografías, muchos stickers, además de otros recursos. Puedes usar nuestra papelería en varios dispositivos. Consulta la descripción de cada producto para saber en qué dispositivos y aplicaciones se puede usar. En caso de que tengas dudas, puedes escribirnos al chat que hay en la web. ¡Y ahora sí, empezamos! En un inicio, nuestro Planner Agenda Bullet Journal puede verse así, como si fuera una miniatura. Para usar todo más cómodamente, con dos dedos es que vamos a hacer zoom. De esta forma podemos acercar la parte de la hoja que queramos ver mejor. Apenas tardamos unos segundos en hacer zoom y así podríamos ponerlo a nuestra preferencia, más lejos o más cerca. Si lo prefieres, puedes usar tu iPhone en horizontal. Esta sería otra forma de ver nuestra papelería y nuestra agenda. En este caso, también podemos hacer zoom al gusto. Para activar la forma horizontal, debemos ir al centro de control, donde está el brillo y el volumen. Y en este icono de aquí es que podemos activar o desactivar el volteo del iPhone. Esta forma volteada es muy cómoda si quieres estar viendo tu agenda a la vez que haces las tareas. Así podemos ir tachando según cumplamos y es una forma de mantenernos concentrados con nuestra agenda justo al lado. Seguimos y si ya has usado GoodNotes en iPhone, seguro te ha pasado que intenta deslizar con el dedo, pero sin querer acabas dibujando. Si quieres navegar por la agenda, lo vamos a hacer también con dos dedos, al igual que hicimos antes para hacer zoom. Con dos dedos podemos movernos por la agenda libremente sin temor a estar dibujando. Aquí en iPhone también podemos usar los enlaces. Para eso vamos a ir abajo del todo donde tenemos este lápiz. Pulsamos y ahora se nos activa un modo como de lectura. Estando en este modo, ya sí, si pulsamos con el dedo sobre algún enlace o pestaña, este nos lleva a esa pestaña. Si estamos usando el iPhone en el modo horizontal, el lápiz del modo lectura va a aparecer aquí arriba. Cuando escribimos texto, puede no adaptarse bien a nuestro planner, verse muy grande o muy pequeño. Eso es porque aún no lo hemos configurado. Para hacerlo, vamos a la herramienta texto, escribimos algo de prueba y ahora aquí arriba nos aparecen unas A, pues aquí le damos. Al darle, ya sí nos aparecen las opciones del texto. Podríamos cambiar el tamaño, el color y la tipografía. Cuando ya te guste como queda, le damos de nuevo al icono este del texto y aquí nos da la opción de guardar como predeterminado. Así siempre tendremos esta configuración hasta que queramos volver a cambiarla. Recuerda que en iPhone podemos instalar las tipografías personalizadas que queramos y todas las tipografías Harpitch son compatibles para instalar en tu iPhone. De esta manera podremos poner nuestra agenda bonita sin esfuerzo y sin necesidad de necesitar un lápiz en iPhone o de tener que escribir nosotros con el dedo. Y el último consejo, si le damos al lápiz o al marcador y lo usamos, nos va a salir en un color que esté predeterminado. Para cambiar el color está un poco escondido y es que se hace en este iconito de aquí que tiene unas líneas. Este icono solo aparece una vez que hemos pulsado el lápiz, es decir, primero hay que pulsar sobre el lápiz o marcador y luego ya le damos a este icono para acceder a las opciones. Aquí podemos cambiar el grosor del lápiz y también el color. También podemos personalizar y añadir colores al igual que en iPad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te han parecido estos truquitos para usar los planners en iPhone? No olvides dar like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si eres nuevo para no perderte todo lo que hacemos en este canal. Y ahora sí, os mando un millón de abrazos. ¡Adiós!